Se supone que añadieron muchas cosas nuevas Desde la última que jugamos Y de esas cosas nuevas son, por ejemplo Hay como, creo que nuevas estructuras Los Pokémon están como más Yo qué sé, o sea, miren Hay una lista de cosas que cambiaron Podría leerlas, la verdad A ver, creo que puedo leerlas Ok, olvídelo, no puedo Me tienen muchas cosas, sí ¿Alguien me dice las cosas más importantes? No, gracias Me voy a hacer la casa, no se burlen Momento caja Sí, momento caja Dios mío, cómo se nota el espirrón, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah Oigan, le tengo que ganar a Rattata, ¿verdad? Ay, no ¡Tacleada! ¡Tacleada! Ay, no, está subiendo sus stats Ah, no, me está reduciendo mi defensa, mejor dicho No, me va a matar ¡Oh! ¡No! Amigos, voy a perder a mi Skorboni ¡No! ¡Oh! Hijo de puta Ojalá te pudiera agarrar con la puta Hasta ahí cortarte el puto cuello Rata de mierda No te caiga el amarillo Amigos, soy un Pikachu ¡Hala! Mira, soy Suarin ahora ¡Qué puto asco! Aquí siempre suele haber algo, ¿no? No recuerdo qué era, pero Ah A ver Ok, esto es lo bueno Encontrar estructuras Porque en estructuras podemos encontrar esto, amigos ¡Esto! ¿Qué vendes, bro? Ok ¡Hala mierda! Te va a matar ahorita Tú, tú Tú tío Ok Entonces venimos aquí Y le vendemos esto 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 Y ya ¡Oh! Las Quick Balls, amigos Eso Eso es God Qué rico robarles Y venderles lo que les robé ¿No? Ya sé que esto no me da completo Para curar Pero Lo que a mí me interesa, amigos Es Ese ore Porque con ese ore Se crea eso Yo encontré esto, amigos Ahora todo es mío ¿Qué hace aquí la Vicky Palami? ¿Qué hace en mi desierto? Oye Me llevé las cosas que curaban No, pues Justo te menté la madre por eso en el chat Es que solo vengo a decirte algo ¿Qué? Aprende a jugar Cállate, pendejo Oye, una pregunta ¿Qué? ¿Con qué pico puedes llevarte una de esas cosas para curar? Es que no puedes llevarte una cosa para curar ¿Entonces por qué tú sí te llevaste una? Me llevé las dos ¡Oh my God! Cosas para curar Ok Vamos a intentar atrapar Pokémon, amigos Porque estoy Literalmente con Scarf Bunny todavía Yo creo que vivir aquí No está nada mal No estoy cerca ni lejos de la base Aparte es un sitio No bonito Pero tampoco feo Amigo, ¿qué es esto? Está bien cabezo Ok ¿Cuál puede ser el primer Pokémon para tener? Ese es God Ok Me voy a atrapar este Que es nivel 20 Quick Ball ¡Oh my God! ¡Vamos! Mi primer combate Bueno, combate ¿Eso qué mierda? Ese es nuevo, ¿verdad? ¡Es nuevo! ¡Vamos! Amigo, no importa que sea feo Lo que importa es que es nuevo ¿Qué es esto? ¿Es un hongo de Mario? Ok Mira, ya tengo cuatro Pokémon Es un grano de sal ¿En serio? Oigan, yo ya sé dónde voy a vivir Voy a vivir al lado de una aldeita Aquí Voy a vivir en el agua Es una Poképelota Bueno, yo creo que esto sobra Pero no se vale robar, hijo de puta de Chris Yo nunca hago eso Si ves unos cofres que son míos No eres bienvenido, ¿ok? Aló, aló Oye, Sherry, dices Shadowne que te puede ayudar con tu problema ¿Ah, sí? Ajá, sí ¿Cuál problema tienes? Fíjate que han estado muy deprimida Shadowne Y pues... No No he tenido... A Shadowne le importa una mierda eso Hablábamos de Pokémon Que no tengo... Digo, falló la conexión al server Me cogieron el Pokémon Una rata me mató Oh... Ah, eso tienes que preguntarle a Hunter Ah, hola, Hunter Hola, te mandaron conmigo ¿Qué necesitas? Estoy intentando entrar al server Ajá Y cuando le doy click No, me vio la cama Falló la conexión al server Tienes que hablar con el equipo de fallas de server Te dejo de comunicar Ok Yo eres Doc, ¿no? ¿De qué va a fallas de server? Ay, Dios mío ¿Qué no puedes? Mira, Cherry lo logró Wow, Cherry no es tan pelotuda No, güey Ay, lo decimos 15 Si tocó de reinstalarlo, ¿eh? ¿Por qué no? Entonces el problema, Cherry Siento decirte que siempre has sido tú ¡Ah! ¡Me pegó! ¿Me abajo? Sí No Una persona oscura ¿Cómo que es oscura? Ah, caray ¿Qué es? fulla ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Nuestro Sabía que el skin de Falla no era original Mi armadura Amigos, tengo a Abra, eh. Voy a poder regresar a mi casita. ¡Vamooos! Se está muriendo el Magic. Esperen, voy a tocar a otra persona. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué dijiste? No te gusta. Tenía bolas rosas. ¿Cómo por dos? Yo ya aprendí que no tienes que contarle nada a tus amigos. No se lo toman en serio. Confirmo. ¡Hijole! Guaja, se mató. ¿Qué chingada va a hacer? Amigos, aquí hay shulker. ¡Aquí hay shulker! Arramos a shulker y nos vamos, eh, corriendo. Bueno, corriendo vamos a arrar unas poquitas cosas. ¿Saben cuánto se vende eso? Amigos, no va a venir tu esposa. Estás solo para siempre. Nadie te quiere, ¿ok? Solo te quería por tu dinero, pero lo perdiste todo. Lo perdí todo porque le robé todo. ¡Ah! ¡Hora! No. ¡Hora! Ok. Me tengo que salir del barco, eh. ¡Hora! ¡Hora! Eso lo tiré perfecto. Es que no alcanzo. ¡Hora! ¡Vamos! Y ahora... ¡Quip ball! ¡Eh! A ver si puedo volar. Amigos. ¡Ayuda! 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 ¿Cómo abajo? ¡Dios mío! ¡Qué diferencia ahora explorar así, eh! ¡Hasta me siento mal por los mortales que van lento! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? O sea... ¿Qué es esta mierda de borde? ¡No puedo pasar! ¿A poco? ¿A poco no puedes pasar un borde? No, pendejo. O sea, es que estoy como en un barquito y hay cosas abajo. Y literalmente no... O sea, no voy a poder llegar como a la parte que quiero. O sea, porque hay un borde, ¿no? ¡Ay, Dios! Toma, estúpido. ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Haza algo estúpido! ¡Oh! ¡Es la B! ¡Sí, verdad! Ahora la G. Ok, es B y G. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡El desafío Minecraft 3! ¡Guau! ¡Por fin! ¡¿Puedo entrar de...? ¡Saliste en el trailer! ¡Salimos en el trailer! ¡Salimos en el trailer! ¡Saliste en la portada! ¡Salí en la portada! ¡Rocío! ¿Qué tal? ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Rocío WTF! ¡Vamos! ¡Qué tiene de raro! ¡Rocío! ¡Hola a todos! ¡WTF Rocío! ¡Hola! ¿Rocío participando en algo mío? Bueno, ¿quién se roba las pinches cosas para curarlo? ¿Por qué lo primero que hicieron todos? ¡Fue Counter! ¡Eh! 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 ¡Ay! Perdón! ¡Estaba lidiando con mis problemas! ¡Perdón! ¡Amigos! ¡Todo acomodadísimo! ¡Y tengo el mejor inventario que no he tenido en mi vida! Su corazón habita en él y mi culo también en él O sea, sin decir grosarías ni nada de eso Cuando van a instalarse el Curse Forge ¿Qué te puto importa? Y ven que hay dos versiones de Pixelmon O sea... Una que aparece en verde... ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué hablan como tres personas de repente y se callan? ¿Hablan otra vez tres personas de repente y se callan? ¡Ah! Posa épica Me acordé que le hicieron eso a Flex en... En Hunter Run Pues cuando quieras hablar, estúpido, ya nos callamos O sea, aún quería hablar y... Y justo hablamos Ok, ok Perdón, perdón, perdón Oiga, ¿qué curry compran ustedes? Ok, eso fue a propósito ¿Qué? ¿Quién hizo? ¿Qué curry compran ustedes? Hostia, pues... Sí, sí, sí Lo descargaré ¿Qué pasó? Es que ahora hay mochilas Es que no me hice mi cuenta de Minecraft De Pokémon ¡Ay! ¡Entra al Ultra Espacio! Este No, güey ¿Tú qué Pokémon escogiste contra...? Eh... Yo escogí a un conejo Uno que se llama a Scorbunny A ver... Sí Counter... Counter Scorbunny Contricantes de Scorbunny, a ver... ¿Por qué? ¿Qué Pokémon es más eficiente contra Scorbunny? Pero es que cagaste porque Scorbunny puede ser lo que él quiera Ok, necesito un Kyogre, legendario ¿Dónde consigo eso? ¡Ja, ja, ja! Bueno Ojo, un Magikarp Shiny No es negativo el Z No Nivel 94, amigos Sí, está 2,000 bloques Nivel 94 ¿Listos? ¡Vamooo! Ok, acaba de cambiar Mi nivel más alto es nivel 94 ¡Vamooo! ¿Cómo chingados consigo un nivel 94? ¡Tío! No sé qué hace esta bola, eh ¡Vamooo! Adiós, perdedores ¡Hola! ¡Hola! ¡La concha de Lenora! ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? ¿No puedo saludar? Es que te tenía bien fuerte, no sé por qué Oigan ¿Han encontrado algún Shiny o algo así? ¡Nah! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Está evolucionando a la evolución que nunca ha sabido su puto nombre a... Raboot ¡Sí! ¡Sí! ¡Se murió! ¡No! ¡Miranda! Encontré esto, mirá ¿Qué es esto? Esos de Minecraft, John Mirá, yo estoy pelado con maestros puchamones Estamos en una pelea intensa aquí ¡Mirá! ¡Pam! ¿Ves? Y gané la batalla Pokémon Ah, me falta uno ¿Ves? Hemos ganado, tío Tú solo viste dos Pokémon parados ¡Oh! Mira, mira Aquí ya empieza tu jornada Pokémaníaca Mira esos cofres ¿Y esto? ¿Me los llevo? Llévate todo, sí Hay comida, hay de todo Ah, y mira, te va a regalar algo Se sigue más rapidísimo Sí, está roto esto Sí, sí, sí Y mira, ahora aquí Atrás de este cofre también hay cosas Y ahora dale click derecho a esto Cada... Cada Poképarada que veas como esta Que hay como esto Dale click derecho y agarra todo Mira, ven Dale click derecho a esto Ah, pero me tienes que dar un Pokémon mierda Olvídalo Te doy este, dame ese ¿Seguro? Sí Ya está Después lo vas a querer Y cuando lo quieras me dice Sí, sí, sí Y ya con ese que es nivel 30 Pues ya puedes matar a cualquiera Que sea nivel 20, 25 O hasta 30 Si es que sabes jugarla Un intercambio de mierda Estoy haciendo negocios Muchachos, interrumpe Pensan que nací ayer Tengo a Don Cangrijo, boludo En verdad sí fue una mierda de intercambio Pero... Te lo regreso cuando... Cuando descubras Cuando tenga otro Sí, sí, sí Cuando tengas uno mierda ahí Ahí está el intercambio Ahí está el intercambio Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo yo estoy Ok, mira, ven, 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 ven Che, me están diciendo que me robaste la cara No, de hecho no te robé Agarré una Pokéball que estaba tirada Mira, me robaste la cara No, porque estaba tirada Sos consciente que le robaste a un pobre nene un caramelo Pero estaba tirada esa cosa A un pobre tipo que acaba de entrar Mira, mira, mira Pero te di un cangrejo que te va a llevar a ser el mejor puchamonero del mundo Escuchame Las tradiciones más grandes vienen del que menos esperaba Mira, mira Mira, mira Al menos te voy a dar a este Mira ¿Qué mierda es eso? No sé, una rata que encontré por ahí Dame el Charmant Bueno, no lo tenía, está bien Miren, ya tenemos Pasamos a tener veintipico a sesenta y tres Tenemos un seis por ciento Seis por ciento Tiene legendario ¿Por qué? Gracias Con una normal Con una normal No mames Y Vicky toda desesperada ¡Máster, máster, máster! ¡No puedes ir máster! ¡No puedes ir máster! O sea, pero es que... La cosa aquí es que ni siquiera lo he podido usar Porque no he encontrado un puto legendario yo, ¿sabes? Hola tíos y tía Oh wey, el counter Vamos, salen Ya tenemos la enderpel y todo Yo no tengo nada para ir, pero quiero ir Yo no tengo nada para ir, pero quiero ir No puedo No voy a encontrar otra vez la anécdota y pasó ¡Chapa dorada! ¿Chapa dorada? Sí ¿Dorada? Ajá En la ultra No, tienen que hacer los nidos nidamax Ah, vale Me da la atención Sí, ya sé que quiero ir a Len Pero pues no tenemos las enderpel Yo creo que las voy a conseguir y ya les digo, ahí vamos Ok, ¿les parece ir todos a los bosques y farmear? Bueno, a ver, ¿cuántas tienes una? Resolve esta perra A la verga ¿Cuántas tienes? Dijo perra No me importa cómo te llamó, dime cuántas enderpel si tienes ¡Pikachu! Amigos Tengo a Pikachu, ya gané Hunter Hola No way, Swatting El más activo de Pixelmon ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? Oh no, llegó Swatting Yo he hecho muchas cosas bien Dime una que hayas hecho bien Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad no existe Es inexistente Pero si tú me has invitado a tu casa ¿Cuándo te invito a mi casa? Ay, no te hagas Llega aquí alguien vestido de Pikachu y te lo juro que lo saco a patadas, eh ¡Ah! ¡Oh! ¡Master Ball! ¡Vamos! Voy a elegir mi inicial Voy a elegir mi inicial ¿Qué? Había una moda al final Y es Shiny ¿Qué? No way ¿Vas a ser un Shiny? A ver ¡No, es vos! Conter, ¿qué opinas si de la nada encontré un Minutub? Buena suerte Mucha suerte Para que hagas eso Y te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo Eh, no, gracias A ver, voy a matar a 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 ... Oh, otra Master ¿Qué? No way Uy, qué leche Conter, ¿me pasas tus ports? Trece mil menos cuatro mil ochocientos ochenta y dos Y no jodas, no jodas vas a ganar tu yas Shabana Vas a ganar tuyas Mira, yo estoy en menos cinco mil, nueve mil Nah Me voy a hacer miseria yo solo A Sherry, a Sherry, a Sherry, dile a Sherry. ¿Y Harry cuáles son los tuyos? Menos 10.000. Oh, mami, ya me voy. A Serpia, a Serpia, a Serpia se fue. Seguro, hay más repirón, a Serpia. A Serpia son chaval. Y Serpia dijo, va, ya llegó este. ¡A la mierda! No creo que le gane ni de puta broma, ¿no? Amigo, ¿le puedo hacer airquake a esto o no? A Salcure, a ver. Ok, pero el Salcure se lo está cogiendo. Ok. Amigos, te vemos. Esto es la Mega, ¿no? Ahí está. ¿Qué? Me están pegando múltiples Pokémon. ¿No te había visto eso? ¿Eso pasa mucho en el ultradespacio? ¡Wonders, sácame de aquí! ¿Qué es eso ahí? Hola. Miren, vengan aquí. Esta es una Poképarada. Tienen que tocarla. Ah, ¿es verdad? ¿Qué? Y agarren todo lo que les ofrece. Que seguramente les ofrecen unas Pokébolas por ahí. Si quieren volar, atrapen a este pájaro, miren. Atrápenlo. Pero necesitamos recuperar nuestro Pokémon. Pero no tenemos nada. Es verdad, son pobres. Perdón. Mira, este es este buen Pokémon. Es un inicial, creo. ¿Qué hace? Así de una, no le importo. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Ey! Yo lo quería. Ya, lo agarré, ya. No me joda que lo agarraste de una. Un luxe salvaje, para que veas, ¿viste? Maldita ratota, yo lo he perdido. No es inicial. Bueno, pero yo lo tenía en el Pokémon Diamante. Entonces, supongo que es bueno. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿What? O sea, justo. Y te vi llegando por aquí. No quites esta maquinita. ¡What the fuck! ¡Dos libres! ¡No! ¡Conter! Pasé tres horas muerta. A ver, ¿qué Pokémon tienes? ¿Y las mochilas solo se encuentran en el Pokémon? ¡No! ¡No! ¡Conter! ¡Tiene tres Pokémon! ¡Tiene tres Pokémon! ¿Y cuál es? Pero llevas jugando como diez horas. ¡Wow, Conter, es muy grosero! ¡Ay! ¡Qué buena persona eres! ¡Verdad! ¡Vete! Yo descubrí este lugar antes que tú. Bueno, me voy. Gracias, Zoe. ¡No! ¡Ya! Deja de ver mis Pokémon. Ah, todavía no puedes volar, ¿verdad? Es que tienes que conseguirte un Pelipper. Que vuele. Güey, me acaban de decir que... Tengo el inventario lleno ya, no me alcanza nada. ¿Cuál es la lógica? De que el Garchomp Mega sea más malo que el Garchomp normal. O sea, ¿por qué el Garchomp Mega sería más malo que el Garchomp normal, güey? Yo hoy día justo desperté con esa duda. Lo sabía, lo sabía. No. No, va a que sí. ¿Es un gustón, Shaii? Sí, huevón. Ah, saca tus Pokémon. ¿Dejé a mis Pokémon? No, güey. No puede dejarlo. No me jodas, los dejé en un cofre. No, no los dejé en un cofre. ¿No los dejé en un cofre o cómo? Uno Pokémon vuela al cielo, pero yo puedo caminar. Agua, ya aburrió. Oh, está. Ok, ya tengo a Cinderace, ya lo tengo ahí bien mamado. Y... Y uno normal no está mamado. No, no está mamado. ¿Qué traes? ¿Qué traes pa' volar? Quítate a la verga. ¿Por qué me estás siguiendo? No, te lo juro que yo estaba aquí, de chill, y de repente estabas tú. ¿Sabías que este se llama Sergio? O sea, yo le puse Sergio. Ah, y qué padre que te carga. Sí. De hecho, cualquiera me puede cargar, creo, mira. Ese no es Pokémon, ese es Pal. Sí, también está un poco deforme, mira, mira, mira. ¡Órale! Te estoy presumiendo para que vea lo pobre que eres. Te quedaba 20 minutos y me presume sus cochinadas. Mira, mira, este es el mejor porque vuela, mira, mira. ¿Me ves? Ahora no me ves. Me están acosando en el chat de Vicky Palami. Hola, amigos del Pixelmon. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos, Conte. Hola, Chinchulín. Me listo para ir a Lain, Conte. Chinchulín. Oh, Salamas. ¿El espejo veraz está bueno? No, ¿no? ¿O sí? Es un misterio escritado que devuelve a un Pokémon a su forma original. Bueno. No, creo no. No, con... Eh, ok, puedo explicarlo. ¿A la verga, Jesse? ¿Qué pasa? Dios mío. Dios mío. Todos estamos muriendo igual. No, puta madre. Yo tengo... Eso. ¿Qué mierda es eso? A ver. Ok, sí, está aquí. Justamente, eh... Menos mil setecientos... Cero. ¿Ah? Ahí están. Ya los vi, ya los vi. Es que estaba un poquito a la izquierda. Y... Ok, tírense por el hoyo donde estoy yo. Tienen agua, eh. Espera, ¿qué? ¿Estás en la... ¡Ah, la mierda! Silk Touch, definicia 4 y Fair Aspect. No, yo quiero ir. 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 Estoy yendo, estoy yendo. ¿Ya no hay libros, güey? No. Nah. O sea, llega tarda a la librería. Ya no hay libros, güey. Creí que Shauna estaba viendo al portal, entonces lo seguí, la puta madre. No, yo estoy... Shauna es un puto rata que quería robar todas las tronjoles, entonces. Sí. ¿Es que tú empezaste? No, pero yo solo busqué la librería. Y ni siquiera... O sea, fui a la librería porque creí que ahí estaba el portal. ¿Qué es la segunda? Y yo encontré el portal y luego pensé, hostia, ¿cuánto estás luteando? Estoy tonto. Yo no lo había pensado tampoco. Soy muy estúpida. Bueno. ¿Entramos? Sí, sí, entrando. Me estoy entrando, entrando, entrando. ¡Eren, cuidado, 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 tíos! Ahí no. ¿What the fuck? ¡No se cae ahora! ¿Qué? Yo también le caí. No me desconecté. No te creo, no te creo. ¿Qué? No te creo. Vicky, ¿por qué no se desconectaste como Shadone? ¿Qué pasó? No sabía que eso lo evitaba. O sea, no lo evita, pero le puedo hacer TP porque literalmente es un puto error de Len. ¿Qué pasó? Bueno, me regresan mis cosas. Me pueden hacer un rollback como de un minuto o algo así, güey. Tenía demasiadas cosas. O sea, de verdad tenía demasiadas cosas. Tenía todo. Tenía todo. O sea, si pierdo todo lo que tenía, me voy a matar. Ay, no veo. Estás bien, conter. Estoy bien. Perdí todas mis cosas nada más. ¿De dónde te caíste, güey? En el end. Estuvimos torre por torre, ponemos bloque enfrente y reventamos los cristales. Sí, sí, sí. Perdi 8 corazones. Amigo, ¿por qué no? Ah, la mierda. Pero qué mierda. ¿Cómo no tengo puto rango? No, tengo un... Vale, bueno. No, creen que deberíamos... Amigo, ¿qué fue esto? Ese focus, ¿qué? Ah, se expande. A la verdad. Ah, espera, me dieron mi... No mames. Yo también como no lo puedo romper. Pero deja tirarme a mi cosa. Ah, estoy muerto otra vez. ¡Hijo de puta! Voy a pegar con el pico, guapo. Amigo, para... Si hubiéramos tenido que inventar y no me hubiera perdido nada, Shadow Knight. Ay, pobrecita. ¡Experiencia! ¡Vamos! A ver. Bueno, pues nos vamos. Yo me voy para acá. Dame tu vida, estúpido. A ver, ¿qué hay por aquí? Primero que todo el hito. ¿Un Breaking 3? ¿Lo cambiamos? ¿Una pala? ¿Lo cambiamos? Está bien, está bien. Lo acepto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Pala, mierda! No, pero es que Fear Falling 4, pero no te voy a tener Speed. Pero bueno, me la voy a poner por ahora. Oigan, creo que ya nerfearon esto, eh. Para este punto ya hubiera encontrado un montón de cosas en el Pixelmon anterior. Sí el Touch, pero no en Diamante. Mmm... ¡Bah! ¡Respiración! O sea, todo lo demás me importa una mierda. ¡Respiración, amigos! ¡Respiración! Bueno, voy a llevarme uno de estos para hacer Gengar y dormir Pokémon. A ver, una Quick Ball. ¡Bamá! Ya encontramos tres N-Cities. Cuatro. Ah, no, creí que era un barco eso. A ver, también podría ir aprovechando las estructuritas de abajo. Ir agarrando las Master. ¡Oh! Encontrar así de una vez ya. ¿Para qué? O sea, las N-Cities. Pero sí, creo que las N-Cities están nerfeadísimas, eh. Yo creo que están muy nerfeadas. ¿Qué rankear? Yo con Mari... ¿Hace tanto puso? En ni un solo juego jugaría Flex. ¡Oh, Master! ¡Otra Master! ¡Vamos! Yo también decía eso. Para que vean, amigos. Ya dos Master. No está nerfeado esto, eh. Nos mintieron. Oye, ¿pero tú eres Femuy desde que naciste? ¿O fue algo que te pasó? Eh, mira. Mira, comento. Yo... ¡Ah, la mierda! ¡Pobre Amilcar! ¿Por qué? Parece que va a jugar LOL con Ansi y con Mari. Dios mío. ¡Ey, Ansi es buena! El único día que jugamos contra ustedes. Andaba haciendo muchas kills Ansi. ¿Cómo se burla Shadow? Como ustedes saben, amigos, compañeros, hermanos, primos. El día de ayer conseguimos tener un total de cuatro Master Balls. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a agarrar mínimo un legendario. Como mínimo. ¿Ok? Es el momento. ¡Listos! ¡Ahora! ¡Now! ¡Ya! ¡Ah! No, ya se puede atardecer. Hubiera sido hermoso, eh. En serio. ¡Estos planes! ¿Cómo es? ¿Es eso? ¿Pero es bueno o es malo? Ok. Ahora, amigos, le meto dig. ¿Sí o no? Tomen en cuenta que voy a ser inútil por un segundo, eh. Bueno, un segundo. ¡Ok! Le pegó el... Le pegó el logro, amigos. No pasa nada. Y se hizo grande. ¡Oh! No, mató a mi rata. No me preocupen. Creo que este turno soy inútil, eh. ¡Vamos! Tenemos que quitarle todos esos escuditos, por favor. Péguenle. No, mató a mi logro. Ok. Lleva dos muertes. Hola, estoy contra el legendario. ¡Fuck you! Sí, ya vi que... ¡No! Yo también estaba en... Yo también estaba en planes. ¡Echale una... Ah, no, pero es de... Ah, es de Den, es verdad. Ajá. Es verdad. Bueno, pues mato a a Ubi. Creo que lo mato. ¡Vamos! Y obviamente le vamos a poner una máster. No, pues sí, Obbi. Primer legendario, amigos. ¡Vamos! Un león. Está bonito. Amigos, llegó el momento de hacernos lo más puto OP del mundo. ¡Lunala! Mierda. No es mío. O si es mío. ¿Es mío? ¿Sí es? Ok. Eh... ¿Dónde ven...? ¿Dónde ven agua? ¿Dónde ven agua? Ok, ¿aquí hay uno? ¿Es un Lunala? Eso es un pelicano. ¿Es eso? Eso es Lunala, amigos. ¡Amigos! Es buena. Al menos es buena. Me estoy emocionado por algo. ¡Fantasmada! ¿Con qué peleo? Voy a pelear contra Lunala. ¿Estás en el Ultra Deep, sí? Sí. No, es que vas a tener a los dos. Puta madre. Ok. Ok. ¡Vamos! Ok. ¡Oh! Amigo. Es el día. Es el día. Todos los astros quieren que sea... Ok, los astros... Ok, acá. Amigo, los astros son... Son falsos. ¡Oh! Ya perdimos. ¡No! Al 7.1%. ¿Contra, qué hiciste? Es que... Es que... Al 7.1% mataba a mis Pokémon y perdí. ¡No! ¡No mames! F, papu. ¿Otra vez salió, güey? Inténtalo de nuevo. Veo con la suerte de este cabrón. Ok, iba caminando para acá, ¿eh? Iba caminando para acá. Amigo, el destino. El destino quiere que tenga esta mierda, ¿eh? ¡No! ¡Magicur! Ok. ¡Magicur fuera! ¡Ah, no! Se quedó uno de vida. Ok, ok. Tanqueo, amigos. Es tanque el Magicur. Me vas a mufar. Por eso viniste, ¿verdad? No, porque verga. No vas a... Aparte, ni puedes usar más en recantar el domingo. Tengo que tener que elegir. Sí, pero, pues... ¿Te quieres mufar? O sea, sí crece mi mufa. ¡Se curó! ¡Vete! 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 ¡No! 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 ¡Chu! 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 ¡Allá! ¡Patitos para la calle! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Ven! ¡Se fue Vicky! ¡Se curó! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Se tenía que ir Vicky! Ven, Vicky vino a mufarme. O sea, solamente quería venir y aplicar sus poderes secretos que tiene. Y no le resultó, amigos. No le resultó. ¡Oh! ¡Necrozma! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Espérenme! Amigo, tiene que ser ese. ¡Este! ¡Ok! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo peló contra él? ¿Cura antes? No, puede ser. Ah, bueno. Creí que estaba en la mierda. ¡Ok! Ok, ok. Amigo, Jaulucha está aguantando con un puto dios. Es un enfermo este pájaro mexicano. Tengo tres tanques conmigo. Bueno, no es tanque este, pero está aguantando muy bien. ¡No! ¿Ok? Ok, no importa, no importa. Lo aguantamos, ¿no? Lo aguantamos. ¡Oh! No importa. Lo hacemos mierda, ¿eh? ¡Vamos! Ok, no sé qué puedo hacer con esto, pero... Puedo hacer algo. Quítate tú, estúpido. Ok, necesito el ítem, la puta madre. Pero, ¡eh, eh! Miren esto, miren esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, se ven épicos. Se ven épicos. Amigo, este es el que creo que es. ¡Ja, la mierda, es gigante! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, Vaporeon. Te vamos a controlar, no te preocupes. ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, es el destino. El destino quería que tuviera puto Vaporeon, ¿eh? Y, amigos, miren cómo va a morir. No creo que lo atrape. Es que si lo atrapo, Dios mío, tengo mucha suerte, ¿eh? Ya suerte de suerte tuve con... No sé qué atrapé, con una... No, es que Toxapes es un dolor de huevos. Por eso la quiero, amigos. Se cura, te envenena, se protege. Se cura, te envenena, se protege, te cura. Es que... Lo quiero. Por favor. Y esto es para spawner una... O una raid, ¿no? Al momento que quieran. ¡Vamos! Miren, yo quiero un equipo muy asqueroso. O sea, quiero que me odien cuando vayan contra mí. Y así, ¿saben? Quiero ser demasiado así asqueroso. Que tú digas, Dios mío, no quiero jugar contra este en mi puta vida. Oye, Vicky. Mande. ¿Qué opinas que conseguí en una hora... No, ya sé, güey. ...a un Dracovic nivel 100? El mío se me escapó, güey. Qué huevo. A una Lunala, un Solgalio, un Necrozma... Bueno, Garcho nivel 100 y un Toxapex. Sospechoso. Y me apareció un escarabajo que dijeron que tú lo querías. Sí, pero que no lo agarraste, ¿verdad? Ay, pinche perro. ¿Te volvió a salir? ¿Qué? Hola, güey. Con Conter, conter. No mames. No mames, güey. No mames. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No mames, güey. No mames. Eh, admin. No mames. No mames. Admin. Explicación. Explicación de lo que... No mames. ¿Cómo lo desvía? ¿Cómo lo desvía, güey? Que lo quieres, lo quieres, lo quieres, eh. Lo quieres. No, tampoco me... Oh, ¿por qué es rojo este? What the fuck. Es Shiny. Latias. Ah, pero ese no es a mí tampoco. Ah, pero ese le exponió a Miranda. O a Shadone. No mames. No mames, güey. Qué asco. A ver, venía para acá. No mames que el necrozma está contigo, güey. No. Siempre caminó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vicky? ¿Qué? Acaba de pinturar al necrozma con una ultra. ¿Es en serio? Te lo juro. Ah, bueno. Ya no quiero escuchar eso, güey. Estoy harta. Güey, ¿qué? Pero es que solo es RNG. O sea, tu RNG está cabrón, ¿sabes? Después de sufrir tanto. ¿Qué tanto has sufrido tú? Mira, encontré a otro waifu. ¡Ah! Me va a dar algo, güey. Yo no tengo tu suerte. Quiero tu puta suerte. Ah, bueno, también. Maté dos antes y no me dio nada. Oye, tranquila. Karami tiene una habilidad que le sube los stats por cada Pokémon muerto de tu equipo. Ah, entonces se usa de último recurso. Quiero pensar, ¿no? ¿Te salió otro King Gambit? ¿Pero cómo mierda sabes tan rápido? Pues porque le creo que la gente de mi chat ve a los dos al mismo tiempo. Pero sí me salió. Aquí está. No mames. Pero no creo que lo capture, la verdad. Y no voy a usar obviamente máster. ¿Te salió en un nido? Sí, en un nido. ¿Quiénes son los sapos? A ver, identifíquense. Quake. Nos vamos, tíos. Oh, no. Adiós, miran. ¿Cómo se ahogó? Puso dos opciones. La primera opción es con el lobito culón. Y la segunda es con Lunala. ¿Cuál de las dos queremos, amigos? Bueno, la primera opción es esta de aquí. Que es Conter Lunala. Es Lunala, Garchomp, Cinderace, Toxapex, Tiranitar y Tincatón. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es Solgalio, Garchomp, Cinderace, Toxapex, Tiranitar y Mimikyu. A ver, yo en verdad quisiera un equipo con Dracovic. ¿Por qué? Porque Dracovic tal vez también es, no sé, contra Salamans, es mierda, contra Dragapult, es mierda. Sin duda. Pero la gente no sabe jugar tanto, amigos. La gente no sabe jugar tantísimo tampoco. Es un branquivocado y a la mierda todos. O sea, es Smash Button. Ok, la gente está votando este de aquí. Entonces, tengo que intentar hacer todo esto, ¿no? Tengo que intentar hacer que los Eves estén así, la naturaleza esté así y todo eso, ¿no? El sexto lo dejamos en duda. Por ahora, este es el equipo. Este puede cambiar dependiendo si consigo a Celestina o como se llame. ¿Les parece? Estamos todos de acuerdo. Por ahora, por ahora. A ver, un Pokémon que quiera pelear contra mí. Ok, no es muy buena idea. Porque, pues yo soy, yo, yo, yo soy todo menos contra agua, ¿sabes? Miren, miren, miren. Ah, Max Strike. Ahí está. Amigos, se durmió. Ok, tenemos a una ballena gigante. Bueno, pues como pueden ver ya tenemos Gigamax. Entonces, ahora solamente, pues tenemos que trabajar en que los Pokémon tengan chapas doradas. Solo le puedo poner chapas doradas a dos, amigos. A dos. Ya sea a uno u otro u otro, pero tiene que ser nivel 100. Amigo, y si le doy la sopa a Dinamax, ¿será para siempre Dinamax? Sí. A ver, amigo. Lo es, amigos. Y ahora creo que tenía que darle esto. Para que sea fuertísimo. Creo que son 10, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver. ¡Hola! Estúpido. ¡Oh! Miren eso. Lo voy a capturar porque no lo tengo. ¡Miren eso! Amigo, ¿y si a Sergio le pongo la chapa dorada? No sé. No, así se la voy a poner a él, ¿eh? Draco y Lunala. Ok. Sí, Draco y Lunala mejor, ¿no? Es este el equipo. ¿Qué les parece? Está muy bien equilibrado. Ok, digamos que no tengo a Kartana. ¿Qué puedo poner por Kartana? Bueno, podemos correr por Kartana, sí. Ok, de todos estos, aquí les pongo chapa dorada. Solo puedo a dos. A dos puedo ponerle. Ok, le vamos a correr. ¡Córrele! ¡Uy! Vamos a correr, a correr, a por... A correr a por Kart... A correr a por Kartana. Dios mío. ¿Dónde se ponía a Kartana? Se me olvidó. En los bosques eran, ¿no? En el mercho, escutando fe... No. Ok, estoy muy dilexico hoy. No voy a cantar. Lo siento mucho por ustedes. ¿Es ese? ¡No! Ya perdí. Ok, mi amigo está haciendo cosas, ¿eh? No, ya perdí. No, ya perdí. Ah, mira, te voy a caer con Dracovic. O sea, me importa mirar por cuatro. O sea, Sergio es nivel cincuenta. ¡La putísima madre! Y ahora está dormido. Ok, miren, vamos a casa. Ahorita volvemos. Vamos a poner a Sergio mamadísimo, nivel cien. Para que pueda, pues, pelear con el hijo de puta. Y que no se duerma, porque se duerme el imbécil. Mira, ahí está bien. Ok, supongo que el tigre culón sí va a poder abrirlo, ¿no? Ah, mira. Oh, sí. Y también vuela el tigre culón, ¿eh? ¡Hola, Cartana! ¡Vengo por ti! El osote que salió ahorita rarito sirve. O sea, pero sirve igual que... Que la... Esa cosa. O sea, es un reemplazo bueno. O sea, entra como seis en el equipo. Sí. Ok, confío en ustedes. Es ese. Amigos, Cartana ya no va a salir. Entiendan. Amigos, Pikachu, te quiere dejar de morir. Es lo único que sirve el puto Pikachu. No sirve para nada más. Ok. ¿Y por qué entra este oso? Este oso, ok. Este oso, ¿qué tiene de bueno? Pega mucho. Ok, lo voy a atrapar con la Master, ¿ok? ¡Oh! Bueno, nos vamos, amigos. Ok. Entonces, el equipo oficialmente quedaría de esta manera. ¿Qué les parece ese equipo? ¿Está bueno o no? Ok, miren, vamos a ver todos. Supongo que ese está bien. Ese también está bien, quiero pensar. Ese también. Ese está bien. ¿Tiene este? Sí. Y este. Busca Llamasfera. Amigo, no voy a encontrar Llamasfera. O sea, es imposible que encuentre un movimiento ahorita. Ah, es un ítem. Aquí le pongo la chapa. Apúrese, apúrese, apúrese. Aquí le pongo la chapa. Ok, a Draco vi 100%, ¿no? Aquí más. Draco y Lunala. ¿Esto? ¿Sí o no? Ah, no, pero tengo que dormir para que sea bueno, ¿no? ¿Qué nivel es? Mierda, es 80 nada más. Sí, amigo, el nivel máximo va a ser 50, sí. Pero esto lo hago más que nada para poner el chapa dorada. A ver, ¿a qué nivel subes? 87. Y 88. Ahí está. ¿A qué hora es? ¿En media hora? Bueno, en media hora, como en 25 minutos. A ver, pero primero voy a poner nombre. Cucarachita. Este va a ser un guajolote. No, este es el lagarto. Más que guajolote. Este es Sergio. Oso. Oso. Rey grande. Y. No sé. Le voy a poner Luna. Porque a este todo el mundo la conoce. Y a este le voy a poner. Don. Di. Madón. Mamá. Mi vida. Y su nombre es Pepito. ¿A poco sí? ¿Qué voy a hacer? Ay, no sé si mutea otra vez. Perdón. No sé qué estoy picando. Creo que tengo otra tecla que me desmute. Sí, la cambiaste otra vez. No recuerdo. Uno de ustedes va a salir con un Pokémon que se llama así, güey. ¿Quién? Que el año pasado, cuando nos peleamos en la final, había varios que le habían cambiado el nombre a sus Pokémon. Yo recuerdo que le puse Pikachu a Mimikyu. Y la gente estaba confundida. No, le puse Pikachu. Sí, la gente estaba confundida. Como un Pikachu fake, pirata. Yo no la he cambiado. Le puse Pikachu. O sea, con S-H. Pikachu. Vale. ¡Chance! Pero escrita diferente. No mames. Con razones noveleras. Me la voy a coger a esa puta. ¿Qué estás tratando de decir? ¡Ecole! Oiga, Miranda, streamea en Facebook, por favor. Sí, streamea en Facebook. ¿A quién la va a coger a quién? ¿Por qué? Nadie es mi abuelo. Pero este tío es una locura. ¿Qué está haciendo? Tiene a la ballena puta. Tiene al Salamans. Tiene a... Amigo, no tengo ni puta idea. O sea, los conozco a todos, pero se me olvida. Mira, va a ser así. Justamente como están. No estoy nervioso, eh. ¿A mí no podemos ver los Deathmatch? Eh, sí, no te quieras. Me voy a usar Bunker. ¡Eh! ¡What the fuck! Ya no sé qué es. Cuando es Mega no sé qué es. Ahí voy a poner... Tiranitar. Mega. Mierda, no vi. Amigo, voy a hacer otro Toxic Spy antes de que se muera mi... Mi Toxapex. Y ya después meto a Sergio, porque se supone que sufre mucho contra lucha. El problema es que solo tengo un ataque de mierda. Esperen, es débil contra agua, pero contra lucha sobre todo. ¡Uy! Ok, ya estoy muerto. Adiós, tíos. Por favor, Sergio, ataca primero. ¡No! Ok. Muy bien, muy bien. Lo aguantó, amigos. ¿Lo cambiará o no? Bueno, si lo cambia... No, no importa. Ok. Ok. ¡Vamos! Contra este, no importa. Sacrifico a Sergio o puedo poner otra vez la cucarachita. Ok. Y contra... Es que parece que Toxic Spy no está funcionando, ¿eh? ¿Se da porque es volador también? Mira, yo creo que va a cambiar. Creo que va a cambiar. Así que voy a poner liquidación y le voy a pegar a alguien. Ok. Ahora voy a usar Protect. Oh, también liquidación y ya creo que lo puedo matar. Ok. Le maté ya a el Vaporeon S o el Caron, algo así se llama. A mí la cucarachita está quemada. No me gusta eso. ¡Tiene Toxic Spikes! Voy a poner otro Toxic Spikes, amigos, a la mierda. Ok. Y voy a poner Recover ahorita, miren. Voy a poner Recover para curarme hasta el fondo. Después, Bunker. Miren, miren, miren. Esto le va a dar coraje, como lo vea. Ok. Voy a usar otro Recover para que le dé coraje. Para que vaya viendo lo que soy capaz de hacer. No, primero voy a usar este. Me protejo. No pasó nada. Perfecto. Otro Recover para que se aburra. Para que se aburra de mi puta. De mi Toxapex. Ok. Y ahora, a ver, no tengo nada para matarlo en sí. Podría poner a Dracovic para hacerle... Bueno, otra vez, miren, otra vez, otra vez. Que se muera con mis Toxic Spikes. Y otra Recover. Mira, es mejor así, es mejor así. Que se aburra, que se aburra ahí. Ok. ¡No! ¡Pobrecito! Le voy a poner otro... Un liquidación porque no sé qué va a poner. Ah, me pegó. Ok. Y ahora repetimos. Ok, vamos a hacer un todo o nada. Yo sé que esto... Es que podría poner a este. A esta, a la mierda. Y le vamos a hacer un ataque... En el culo. Eso no fue tan efectivo y me quitó un montón de vida, eh. O si no, si mata a este, si ya saco a Dracovic y pongo un iPhone y a la mierda. Porque es por cuatro. ¿What? ¿Qué pasó ahí? Claro, era el primer fake out. Soy imbécil. Bueno, da igual. Todo el mundo se puede... Mira, que me lo mate ya, que me lo mate. Ok. Y ahora, con Dracovic. Un Ice Fang de Shield. Tengo que ser más rápido, ¿no? Ok. Ahora voy a cambiar porque, pues, obviamente no me conviene Dracovic con Ice Fang. ¿Qué mierda es eso? Ok, ¿me lo mata? Oh. Creo que puedo todavía. Usar un ataque. No sé qué sea, eh. Pero yo... Miren. Me huela que esto le va a hacer algo. Oh, no. Miren. Esto. A la mierda. Ah, pero me lo mató. El oso. El oso, amigos. Miren esto, eh. Para los que decían que era inútil. Miren esto. ¡Miren esto! Es que no sé qué es esa cosa. Nunca la había visto. O sea, que alguien peleara con esa cosa. ¡Por la mierda! ¿Quién decía que mi oso era inútil, eh? ¿Quién decía? ¿Garde Boy era algo como Ada o algo así? Bueno, aquí podría ser Toxapex, eh. ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! ¡Vamos! O sea, se llama... ¿Aló? ¿Cuál como los... Sí. ¿Me lo cogió? ¿Alguno de los dos? ¿Alguno de los dos? Quien quiera, quien quiera. Tú elige. Igual. Tú elige, papi. Cherry. Ven para acá. Ok, Cherry. ¿Lista? Sí, creo. Me va a hacer mierda. Moonblast. No fue muy efectivo. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a hacer Bunker. Oh, no. Creo que me va a pegar otro, eh. No. Bunker. Aurora Beam, pero yo me protegí. Vamos a Recover porque siento que me va a hacer mierda. El próximo ataque. Y después uso otra vez Toxyspikes. Ok. Este Sherniaz, quiero ver qué tipo es. Otra vez Recover. Un martillazo en el ano. Miren, miren, miren. Martillazo en el ano. ¡Boom! Ah. ¡Hala mierda! Ok. Literalmente es... Otra vez esto. Yo qué sé. O sea... Amigo... Bunker. Pero si me quiere atacar. Ok. No sé el icono, es verdad. ¿Qué es Blaziken? Bueno, le voy a hacer liquidación a Blizziken. Porque Blaziken... Suena a que es de fuego. Ok. Y otra vez liquidación. Ok. Contra ese también está bueno. Ahora voy a hacer... Protect. Voy a hacer Bunker Protect. Así que... Airquake. No me hizo ni mierda. Ahora voy a usar Recover. A ver si me mata. Ok. Me recupero. Oye, la Cherry era pro Pokémon o algo así, ¿no? Ah, bueno. No, nadie dijo eso. Tú eres el que dijo eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está evolucionando? ¿Está evolucionando? ¿Está evolucionando? ¿Qué es el que ha hecho esto? ¿Qué es el que ha hecho esto? No mames. Tu vaporcito. Tu gato de agua. De mierda. ¿Qué te voy a morir? Oye, ¿no odias este Pokémon tú, Cherry? El que tengo. Sí, la verdad es que sí. Cucarachita. Ah, esa mierda. Con eso me hacía pija el año pasado. Ah, bueno. Pero ahora tienes un Conter, ¿no? Que te dijeron. Espera, mira, ¿no? Hola, verga. No, mis Charlles. ¿Qué es Conter Mom? Babu, 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 babu. Amigo, creo que Garchon también lo hago mierda, ¿no? Dragón, tierra. Bueno, podría ser Icepunk, pero... Ah, esto tengo que sacar a da, ¿eh? Lo inteligente sería esto. ¿Y? No me afecta. Otra vez, otra vez. Vamos, Cherry, vamos. Hostia, puta. Eso sí que afectó. ¿Qué es eso? Siniestro. Amigo, me lo hago mierda. Aló, aló. Ganó Kri-Gri, ganó Kri-Gri. ¿Quién de ustedes dos quiere ir contra mí? Yo, yo, mismo. Pero no importa. Vender, pegue. Dale, tú por la red. Sale para cambiar la mierda. Sí, sí, sí. No mames que ibas a hacer esto. Ok. Me hice un predict increíble. A la mierda. Vamos. Ay, sí, trae la... A ver, voy a ver un poquito. Butto me smash. Sí, 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 sí. No, ¿cómo que no gana noche? Ante BTS. Sí, sí, sí. Vamos. Eh, alguien. ¿Dónde ven? ¿Ciri? Bueno. Oye, su equipo es literalmente... O sea, su equipo es para cogerme, literal. Miren su equipo. Voy a hacer fake out. No importa. Ok. Miren, estoy seguro de que va a cambiar al de veneno. Estoy segurísimo. Entonces voy a tirar por liquidación. ¿Qué? Ok, ya estoy muerto, amigos. Butto de smash. Ay, va a cambiar también a Dracovic, ¿no? Hubiera tirado Ice Fang. La puta madre. Perdón, es que fue butto de smash de una. Ay, el oso era a tierra. Ah, ok, lo maté. ¿Qué mierda es eso? Es la primera vez que lo usaría, ¿eh? Pongo al que ponga le voy a hacer daño, ¿no? Ah, la mierda. Lo bueno es que esto era... Era... Bueno, no era counter, la verdad. Pero era algo. Eh... Fantasma siniestro. Se supone que es lo que le gana. Fantasma siniestro. No, pues ya perdí, ¿no? Miren, voy a hacer el U-Turn. No hizo ni mierda, ¿eh? No fue muy efectivo. Oh, ya estoy muerto. No. Miren, voy a sacar a Dracovic. Voy a tirar Ice Fang. Porque va a sacar a Dracovic también. Y pum. No me preocupen, miren. Miren, miren esto, miren esto, ¿eh? Todo aquí en mi cabeza. Miren, 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 miren. Miren esto, miren esto, ¿eh? ¿Vistos? Miren, 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 ¿eh? Amigo, es más rápido que yo. What the fuck? ¿Por qué es más rápido? Amigo, oso, por favor, haz algo tú, estúpido. Haz algo. Voy a tirar eso. Puto oso de mierda. Te odio. Vas a morir, estúpido. Ni modo. Esto. Ya estoy muerto. Voy a hacer full. Eh, no lo puedo usar dos seguidos, ¿eh? Al próximo lo mato de una, miren. No importa quién sea. Sí, creo que se buggeó. No puede ser. No. No. Mi don de madón. Mira, a ver, siendo sincero, me vas a matar. Y yo voy a sacar a mi don de madón nada más y tú a los que te faltaban. No, preocupa, amigos. Don de madón. A ver lo que hace. Van a ver. Don de madón carrea al equipo. Hace one shot a todos. Miren, miren, miren esto, miren esto. Es lo mismo que yo, literal. Guajajaja. A la verga, no pesas. Literal, mi don de madón acaba de morir súper estúpido. Pero es el mismo tipo, ¿no? Los dos. Sí, sí, sí. Ya tienes cuatro. Nice. Gracias. ¿Alguien que esté libre? ¿Qué es ese nombre? Sí, sí, sí. Ya está, chelón. Ok, miren. Contra eso. Voy a usar todo contra esto, miren. Ay, no, pero si ese es metal. Si es metal, ¿no? Quiero pensar. Pero va a cambiar, amigos. Va a cambiar. No se preocupen. Por eso lo hago. Ustedes dirán, ah, qué estúpido, Conter. Mira, mira. Ahorita va a cambiar a otro. ¿Cree room no era para robar algo? Amigos, yo el momento. La de pensar no me la sé. Mi button, mi smash. Lo mato. Venga. Lucha la hace por dos. Plántalas por bicho por dos. Amigo. Oye, tengo grandote mi bicho. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! ¡Hala, verga! Mi bicho. No duró nada ese Blasiken. Ok. Creo que no ha sido nada, ¿eh? Hielo, dragón, nada. Ok. Entonces, si cambio a este no pasa nada, ¿no? Don, di, ma, don, di, ma, don, don, don. ¡Pam! ¿Qué mierda es esa cucaracha? Mira, no sé, pero voy a sacrificar a mi oso. Sacrificar no, porque en verdad mi oso aguanta mucho. Y me suena a que esto le va a hacer mucho daño, miren. Bien. Bueno. Eh. Miren esto. Me protejo y se muere con el veneno. Ok. Cucarachita. Ok. Este está venenado. Entonces ahora me protejo. Ahora recover. Ahora protect. Ahora recover. Ok. Piroval. Ok. Piroval. Amigo, falló. Ay. No. Ah, me hizo retroceder. Oh, no. Sparky. El veneno Sparky. Esto me cura, me la juego. Ah, duele. No, amigo, me hace retroceder cada rato. Que no tenía otra cosa para matar a ese igualmente. Bueno. Tri, pi, pi, pi. Ey, ey, ey. Es putito. Vamos. Ay, no. Contra esta puta. Mejor esto. A ver, vamos a poner esto. Aunque va a poner un acero. O va a poner a... Aquí tuve que cambiar a Dracovic, creo. Ah, pues no. Aquí está esta. Y para esto cambio a esto. Ok. No, puede ser que paralice esa mierda. No, tuve que haber puesto Ice Fang ahí. Porque ha cambiado a Draga Pool. Ah, pues no. Amigo. El puto paralizar. Qué puto asco. Nah, qué puto asco. Fue el paralizar el que carrió eso. Vamos a hacer esto. Ah, no, pero ese es fuego, ¿no? Ok. Está bien, eh. Mira, si lo mato, está bien. Si mato al otro, también está bien. Ok. Amigo, hay algo que ya no sabe. Yo tampoco lo sé. Ese qué mierda es. Ah, sí que es tipo agua, a ver. Ok, es que no tengo nada contra eso. Ok, le voy a poner volador. Ah, pues no. Voy a usar otro Toxic Spike. Amigo, está dormido y puede atacar. Wtf. Ahora podemos recover. Mira, le voy a pegar yo también de esto. Porque pues ya el otro sería como para nada, ¿no? ¿Qué hago? Otro Toxic Spike, yo qué sé. Amigo, qué aburrido es esto. Amigo, miren. Ya que gane. O sea, creo que estuvo entrenando todo este tiempo para ganarme. Vamos a darle el puto gusto. Dios mío. No está jugando a ganar. Está jugando simplemente a... Yo qué sé. Está jugando sucio. Yo creo que, miren. Me da igual. Voy a tirar esto. Amigo, te lo juro. Es súper aburrido jugar con alguien tan defensivo. Es que no quiero usar a Toxapex para que ya sea el último que me mate. Da igual, da igual. Voy a usar esto ahora. Recover. Ya está. ¡Viking 1! Dios mío, te lo juro. Al final me tuve que dejar ganar porque qué puto asco. Guau, 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 guau. Híjole, híjole. Se los juro. O sea, llegó un punto en el que ya ni quería seguir viviendo porque juega súper asqueroso. Solo era por puto turno. O sea, ella no peleaba, sobrevivía. Sí, sí. Quiero que todos reaccionen a esa... Vean la pelea y saquen sus conclusiones. Vean la pelea, sí, véanla. Veanla, veanla. Saquen sus conclusiones. Y duró mucho, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Mira, tengo un dondoso y él tiene un Toxapex. ¿Cuánto duró la pelea? No sé, güey. No quiero saber. Fue horrible. No sé, pero mira, yo no quise sacar ni a Toxapex ni a nadie porque, Dios mío, me estaba muriendo aburrimiento. ¿Qué me falta? ¿65? ¿65? ¿65? ¿65? Sí, sí, sí. Guácatela. Literalmente. Yo cuando estaba durmiendo, escuché que estaba hablando con alguien que le estaba dando consejos. No, pero Shadow ne este lleva a este y Country lleva a esto y... No, mami. A ver, estúpido. ¿Verdad? Sí que no. ¿Verdad? Sí que no. Literalmente lo sacaron enfrente de mí. Literal. Cuando salió en Shadow me enseñó a todos sus Pokémon. Miren, yo se lo digo que estaba hablando con alguien y le decía, no, pero es que el año pasado esto fue lo que hizo este. Ah, pues yo estaba, bueno, porque yo vi el video, ok, yo hace dos días, mientras farmeaba, estaba viendo el video de Country del año pasado y me lo he hecho todo, güey. Vi todo el mismo video. Perfecto, perfecto. Y ahorita, Shadow ne lleva esto y Country esto. ¿Qué me lo hizo? No me voy a papear a Mickey y... ¿Sabes qué escucho yo? No, pues, escucha lo que quieras. Mira, lograste, lograste lo que siempre quisiste hacer, ganarme en un juego que no sea Apex. Está perfecto. Se ardeó, se ardeó. Ahora ya, ahora yo no puedo decir, un Apex, güey, ahora va a decir, un Apex y un Pokémon, güey. Solo me falta, solo me falta Miranda nada más, ¿no? No, no. Sí. Mirándalo. ¡Miranda, ven! No, que estás bien enojado. No, 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 ven, ven aquí. ¿Lista? A ver. Ah, qué asquerosa va, Dios mío. Un Gastrodon. ¡Eeeeh! ¡Oh, la mierda! Creí que tenías eso de que el agua no te afectaba con Gastrodon. No. Les digo que viene bien ardido. Pero, ¿qué? Solo estoy presionando un botón, Miranda. Estoy presionando un botón. Ve que hay una... No. ¡No! ¡No veo, no veo, no veo! No es un país. No mames. Es una ballena. Ya me vas a contar que es bra. ¡Era! ¡Eso peor pegue el lagarto! ¡Eso es que ve! Está bien, checa mi cámara. Ahí está. Bueno, ahí lo ves. ¡Sedón, ten cuidado con la madre! ¡Butón smash! ¡Butón smash! Ya, montan mucho la madre de Conte, ¿eh? Muchísimo. ¡Gracias por tanto! Ganar es poco, ¿eh? Ganar es poco. Bueno. Vicky, dile algo a Conte. Pero, ¿y solo te gané con un botón? Juego otra vez con él. Pues, ha ganado Shadowne con un total de ocho puntitos. Shadowne, no hay copas aquí, espérame. Aquí está tu trofeo por ganar Pixelmon. No, güey. A ver. ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Es de oro puro, ¿eh? ¡Eh! Dírenle todo lo que tengan. ¡Venga! O sea, no se vea la mano. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Captúrenlo, captúrenlo! ¡Vamos! 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 ¡Róbenlo! En la Ciudad de México, Shadowne, te voy a dar un trofeo IRL. Pero va a estar hecho por mí, así que no esperes nada. ¡Va a ser un trofeo, güey! Amigos, muchas gracias por dedicarle tiempo a esto que es Pixelmon. Es un serve de chill. Al final de cuentas, no se preocupen si no jugaron mucho o lo que sea, porque es un modpack que está hecho y yo no hice absolutamente nada más que abrirlo. Bueno, ni siquiera yo lo abrí, imagínense. Pero está muy divertido. No, 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 no. Voy a demostrar que puedo ganarle a todos los integrantes de este servidor de mierda.